¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Tapa a mitad arriba! ¡Oh, oh! ¡Mira a Marsella! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco Que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos No sé, 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 no sé Que tienen tus ojitos que me vuelven loco Que me vuelven loco Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco A más podré ya vivir La vida después de ti Sin tu cariño No sé, no sé, no sé eso No sé, no sé, no sé, no sé, no sé spam Mi cariño se acabó, lo quemó tu falseta, tus palabras de papel, ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, las tristesas del ayer, el viento se las llevó, te di, mi noche es de amor, te di, te di, mi besos en flor, te di, te di, de mí lo mejor. Te di, te di, te di, todo mundo de color, ya sabes la razón de mi perdido amor, si yo te daba igual a todo lo que has, ya sabes la razón de mi perdido amor, al niño que sufrí, tú llorarás. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!